El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna negó a Rosario Robles Berlanga la revocación de las medidas cautelares que la mantienen en la prisión de Santa Marta a Catitla por el presunto delito del ejercicio indebido de servicio público. El juez consideró nuevamente que existe riesgo de fuga de la exfuncionaria, por lo que mantuvo la prisión preventiva justificada para enfrentar su proceso desde la cárcel. Asimismo, en la audiencia señaló de mentirosos a los abogados de Robles Berlanga. Y les dijo, ustedes vinieron aquí a mentir de manera dolosa y falaz. El abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, Julio Hernández, consideró que se trató de una resolución con el hígado, producto del resentimiento que la familia del juzgador viene arrastrando desde años. Afirmó que de la defensa no hay ninguna mentira, y la única que existe en el expediente es la pretendida licencia con datos falsos. El defensor aseveró, el único que ha mentido aquí es el Ministerio Público con la única idea con tener en prisión ilegalmente a Rosario Robles. Adelantó que apelará en los próximos tres días esta decisión del juez, a la que calificó de equivocada, injusta y mentirosa. Asimismo, admitió que Rosario Robles está molesta con la actitud y parcialidad del juez, así como por los adjetivos que utilizó el impartidor de justicia durante la audiencia.